Análisis exploratorio de datos. Las técnicas del análisis exploratorio de datos consisten en operaciones aritméticas sencillas y gráficas fáciles de trazar, que pueden emplearse para resumir con rapidez los datos. En esta ocasión, veremos el resumen de los cinco números, los diagramas de caja y el diagrama de tallo y hoja. En un resumen de cinco números, se emplean cinco cantidades para resumir los datos. Estas son el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el valor máximo. ¿Recuerdas el ejemplo de los salarios de los egresados? En este caso, el primer cuartil es de $2,865. La mediana es de $2,915. El tercer cuartil es de $3,090. Y observa que el valor mínimo es de $2,710. Y el valor máximo es de $3,920. Para construir un diagrama de caja, nos basamos en el resumen de los cinco números. Veamos el siguiente ejemplo. En la pizzería de Javier, se recolectó una muestra de los tiempos de 20 entregas y se obtuvo la siguiente información. ¿Qué conclusión se obtiene acerca de los tiempos de entrega? Ahora, vamos a construir el diagrama de caja. Primero, creamos una escala apropiada a lo largo del eje horizontal. Observa que la escala empieza en 12 minutos y termina en 32. Dibujamos una caja que empieza en el cuartil 1, el cual es de 15 minutos, y termina en el cuartil 3, el cual es de 22 minutos. Dentro de la caja, trazamos una línea vertical que representa la mediana, la cual es de 18 minutos. Y finalmente, trazamos líneas horizontales de la caja hasta el valor mínimo y de la caja hasta el valor máximo. El diagrama nos muestra que el 50% de las entregas se hacen en un tiempo entre 15 y 22 minutos. Otra técnica estadística para representar un conjunto de datos es el diagrama de tallo y hoja. Veamos un ejemplo. Los siguientes datos representan el número de personas hospitalizadas en una muestra de 45 días. Vamos a construir el diagrama de tallo y hoja. Primero, identificamos el número menor de los datos, el cual es de 88 personas, y el número más grande de los datos es de 156 personas. Entonces, los valores de los tallos empiezan en 8 y terminan en 15. Observa. Una vez que tenemos los tallos, se dibuja una línea vertical a la derecha de los tallos y se listan las hojas. Para el primer valor de 8, una hoja es de 8, otra hoja es de 9. Para el tallo de 9, una hoja es de 6, otra hoja es de 3, tenemos otra hoja de 5, una hoja de 6, una hoja de 4, otra hoja de 4, y finalmente una hoja de 7. De la misma manera, encontramos las demás hojas para los siguientes tallos. Observa. Una vez que tenemos los tallos y las hojas, ordenamos las hojas de cada renglón. Del diagrama de tallo y hoja, se pueden obtener varias conclusiones. Por ejemplo, el menor número de personas hospitalizadas es de 88 y el mayor es de 156. En dos días, hubo menos de 90 personas hospitalizadas y la mayor concentración de personas hospitalizadas está entre 110 y 130. En conclusión, el análisis exploratorio de datos puede emplearse para resumir con rapidez los datos. ¡Gracias! ¡Gracias!